Bien, invitamos a Jesús, Jesús Capitani, como ven ustedes, porque bueno, nos enteramos durante la semana que ya se está retirando, prácticamente ya está en la fase final del básquet del Club Atlético Provincial. Y bueno, queríamos hablar un poquito con él porque es un poco el referente del básquet desde que se armó aquí, junto a otras personas en el Club Provincial, hasta otras cosas que ha realizado. Hablamos de 35 años y hablamos de prácticamente una vida, o sea, hay cosas que se han dejado allí en el gimnasio, un gimnasio que comenzó prácticamente sin piso, después tuvo, bueno, las diferentes obras, un piso fuerte y ahora, bueno, acomodado a las exigencias de la cañadense, un piso de madera. Son todas obras que se fueron haciendo gracias a diferentes gestiones, en conjunto con otra gente, pero bueno, hablamos con Jesús, que es un referente. ¿Cómo te va, Jesús? Buenas tardes, Lucho. Buenas tardes, Santo Grande. Bueno, 35 años en el básquet y bueno, todo tiene una etapa, para algunos llega antes, para otros después. Y bueno, lógicamente el básquet es el deporte que en su momento hiciste, que te tiró, que te tira, porque vas a ayudar y vas a ver lógicamente los encuentros, pero bueno, hay que dejar un poco. Sí, sí, yo creo que llegó el momento. Por suerte, bueno, hay gente nueva con otras ideas y aprovecho esto para, no digo abandonarlo, pero estar fuera de la organización, de todo, porque son muchos años, hay ideas nuevas, por ahí uno no comparte y yo creo que hay que dejar las nuevas ideas y tratar de colaborar de afuera. Bueno, decíamos anteriormente, 35 años, se armó el básquet, se puso, digamos, tomó organización integral, ya hace tiempo, muchas personas que acompañaron en su momento y bueno, seguramente es difícil resumirlo en una entrevista, pero muchos cambios que hubo en el básquet, desde las jirafas que había en su momento, que después pasaron afuera, bueno, ahora está todo mucho más acomodado, fue mucha la información. Sí, arrancamos con un gimnasio prácticamente sin terminar. El tal Roberto Crosta, que en esa época era novio de la profe de natación, dijo un día, ¿quieren hacer básquet? Bueno, ahí empezó todo, con dos fierros colgados en los laterales. Y bueno, así empezaba un grupo de gente grande, donde uno de los promotores fue tu papá y el Dani Testi, estuvo Pichi con ese grupo, bueno, toda esta gente que se sumó empezó a pagar y pagaba un profe, así se empezó, nos golpeábamos un poco ahí porque no sabíamos nada. Y así fue, un día tu papá apareció con los aros de Adeo, que en esa época era de Everton, que eran los aros que tenían ellos y ellos cambiaron. Y bueno, pusimos esos aros y ya empezó todo. Ya desde el primer profe se fue, después ya empezó, se metió mucho Uy con Sandra y empezamos a trabajar. Ya el profe que queríamos traer dijo, nosotros, yo sigo con la condición de que hagamos una competencia, que era Zabarito Boceadera, y bueno, ahí nos metimos en la NBA, formamos en el bar Opción, que era el bar de Carlitos, ahí en la esquina. Ahí se fundó la liga en un 28 de febrero del 88. Ya veníamos haciendo basque hace unos años. Con los clubes de la zona, bueno, ahí se formó la liga. Yo me acuerdo que viajábamos con Sandra y Uy, y bueno, Uy tuvo mucho que ver en esto, en los inicios. Entramos medio a los ponchazos del club, porque fue medio difícil el inicio. Pero bueno, se ganó un lugar, se fue creciendo, espacio, mucha gente participó. No me puedo acordar de todo, es decir, me acuerdo, pero tengo miedo de olvidarme de alguno. Mucha gente que estuvo en distintos años. Después yo en el año 98, que estuve con Boceadera en la directiva unos años, ahí me estuve tres años afuera, tres, cuatro años afuera, y retomé hasta el año pasado. O sea, este año participé muy poco, diría, ni el 10% de lo que yo hacía en esto, ¿no? Seguí como delegado en la liga, y bueno, esto me trajo... Todos estos años uno hizo mucha experiencia, conoció a mucha gente. Logramos hacer muchas cosas. Bueno, en el gimnasio se ve lo que es. Cinco eventos internacionales. Hicimos... Eso fue muy importante para el club. Primero cuando trajimos los uruguayos, Bella Unión de Uruguay, Rancagua, O'Hirin, la gente de Venancio Aire de Brasil. Después fuimos a Brasil. Se fue a Brasil. Se fue a Brasil. Y todos estos años pasaron, imaginate, 35 años casi, pasaron más de 45 técnicos. Así que uno ha convivido, ha vivido... Son momentos inolvidables. Pero bueno, llegó el momento. Voy a disfrutarlo de otra forma. Bien, y hoy, bueno, viendo un básquet diferente, bueno, también parte de hacer historia, ¿no? Se está participando en un torneo que es muy competitivo, que exige mucho. Digo, exige mucho en todo sentido, en lo deportivo, en lo económico, en todo, como es la Copa Santa Fe. Y bueno, estás allí colaborando en la mesa, viendo un poco cómo avanza la cosa, hablando de lo que es el básquet de primera, ¿no? El tema formativo, Sote. Sí, sí, es un torneo importante. Eso era un sueño de hace años. Muy difícil de lograr, en lo económico. Pero bueno, por suerte, estas chicas tienen mucha fuerza, entraron con otras ideas. Puede ser que tengan suerte y que lleven esto adelante. Por el bien de todos, yo quiero ir a disfrutarlo. Y bueno, es un torneo duro, requiere que uno traiga refuerzo, porque si no, no se compite. Pero bueno, se están mezclando, los chicos se van a adaptar, así que esto va a servir para que el año que viene sea un año, la primera división, un año importante, con una continuidad de los chicos y que se quede alguno de los que está, de hacer un buen año en la primera división, ¿no? En la cañadense. En la cañadense. Sí, es muy... Es duro, es un campeonato duro, muy económicamente duro. Porque con eso se soluciona todo, ¿sabes? Con la plata. Económicamente. En infraestructura estamos bien, así que espero que terminen un buen torneo. Pensaba anteriormente, decías, bueno, se creó la liga. O sea, me parece que uno no toma la información de importancia, ¿no? O sea, se creó una liga en su momento, Nuevo Basket Amateur, que es la sigla, ¿no? NBA. Digo, con todo lo que eso significa. Después se fueron agregando muchos clubes, se hizo una liga en su momento importante, antes de hacer el paso a la cañadense. Sí, sí, fueron reuniones que se empezaron a hacer con gente de Olivero, donde estaba Pelado de Raimonda, Luisito Plano de Totora, gente de Maciel de Maciel. Nos empezamos a juntar y había gente de San Julián de Monge, que fueron los iniciadores, los dos Maciel, Olivero, Provincial. Yo justo en esa época, bueno, estamos hablando del 88, yo estuve unos tiempos en la NBA, llegué a ser tribunal de disciplina, tesorero, secretario. Se hizo, se consiguió la personería jurídica al segundo año de que empezamos a competir. Después, por diferencias entre los clubes, no había un lugar fijo donde trabajar, tironeaba cada uno para su lado y yo en el 98 ingreso al club y, bueno, gente nueva que ingresó al Basque en ese momento. Justo teníamos a, en esa época, al anís de técnico, que era muy de la cañadense, Hugo. Y bueno, vio la posibilidad de, había muchos chispazos en la NBA, con Coronda, con la gente de Galvez. Entonces, nos dio la posibilidad de jugar, compré mini y mini en la cañadense los días domingos. Porque la cañadense siempre jugó los sábados y como nosotros jugábamos los domingos para que el chico pueda hacer fútbol, se inicie, le dio esa posibilidad. Cuando conocieron la cañadense, había otra organización, una cosa que venía de más de antes, con otro nivel, otro nivel dirigencial había. Nosotros estábamos muy, que tironeaban mucho para su lado, ya la gente de Galvez. Se había puesto muy competitivo y no había uno que, algo regulado que mandara y que dijera, bueno, esto es así, así, así. Una liga formada como tiene la cañadense. Y bueno, al otro año decidieron, yo siendo presidente, de irse a la cañadense. Yo había sido fundador de la NBA, pero bueno, eso me trajo unos problemitas con unos amigos en Maciel, me acuerdo, que hasta el día de hoy me lo vienen reprochando, pero bueno, después termina Maciel allá también, uno en Rosario, el otro allá, se va a Unión, se va a Junior, se empieza a ir San Genaro. Y bueno, las cosas van cambiando, yo creo que para bien, fue para bien. Más allá de que fue toda una experiencia, yo fui dirigente de la federación durante dos años, de la NBA, son todas experiencias. Bueno, estás, decíamos anteriormente, colaborando en estos momentos, en su momento, bueno, como decía, experiencia, te capacitaste también para estar ahí en la mesa de control, hoy realmente todo el mundo tiene que estar capacitado, digamos, no se sienta cualquiera, manejar el reloj, armar la planilla, realmente es un trabajo complejo, se capacitaron, y estás allí colaborando, hasta que, bueno, te sientes tranquilo, te vas a sentar, a ver un partido. Yo voy a estar donde me necesiten, ¿me entendés? Pero yo ya no tomo decisiones, así que, cuando necesiten algo, no tienen más que llamarme, yo si estoy disponible, voy a ir, porque es lo que me gusta. Pero, sí, capacitarse, hay cursos para planillero, para ayudante de mesa de control, el técnico hoy no puede dirigir, si no tiene el curso hecho a nivel en EVA, nivel 1, nivel 2, según los niveles, el técnico puede dirigir hasta tal categoría, por ejemplo, Nacho, el Cata, hizo este año nivel 1, puede dirigir hasta U15, lo capacita hasta U15, el nivel 2 puede dirigir hasta primera en esta liga, pero para dirigir este torneo, ya necesita un nivel 3, ¿me entendés? el Diego tiene nivel 3, ya dirige este torneo, puede dirigir liga nacional, puede dirigir TNA, lo que él quiera, son distintos niveles, pero son año a año, con revalida, hay un montón de cosas, hay que capacitar a la gente para que eso, cada vez es todo más competitivo. Jesús, hablábamos de 35 años, bueno, y hablamos de los logros, ¿no? de lo que se ha logrado a través de lo que es el deporte, la creación, que haya basque en el club, pero bueno, esto te costó un poquito, ¿no? Digo, en lo personal. Sí, sí, me costó, me costó, sí, te pasa factura por otros lados, pero bueno, sana con gusto, no pica, yo creo que lo disfruté. Bien. Bueno, Jesús, nosotros vamos a estar permanentemente con la cámara cuando podamos, siguiendo al basque, así que bueno, nos vamos a seguir reencontrando de la cancha, ¿eh? Sí, ustedes desde los inicios tienen mucho que ver en esto, todo lo que hizo Telesal, desde la época de Carlitos, esto surgió, siempre fue un apoyo incondicional y bueno, ayudó al crecimiento, ¿no? Y uno ha hecho muchos amigos en todos lados con el basque, eso es lo más lindo de todo. Eso es lo que más lindo queda, ¿no? Hay amigos hasta del otro lado de la cordillera. Exactamente. Bueno, Jesús, te queremos agradecer por esta nota y bueno, los mayores de los éxitos, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y a todos.